Traigo lo que es la sexta parte de la saga de Ground Thorns Es la versión URATED Ahora si creo que ya tengo todas También viene con subtítulos en español Y en español, el audio de español latino Permítanme, lo voy a quitar el empaque Ahora si, empecemos Pues si, está serigrafiado, eso es bueno Aquí está lo que es la copia digital El arte de esta película se ve muy padre, muy guapo Ahora si ya tengo Ya tengo todas Bueno, pues espero les haya gustado Y le dan like Nos vemos en el próximo video